¿Qué pasa con la reina Leticia? Las miradas están puestas en la princesa Leonor, 18 años, por una razón en particular, según Federico Jiménez Los Santos, 72 años, la princesa de Asturias afronta unas jornadas de lo más exigentes de su formación militar. En la Academia General Militar de Zaragoza ya comenzaron con los exámenes del primer cuatrimestre en los que ella, al igual que el resto de los estudiantes del centro educativo, deberán demostrar todo lo que aprendieron durante estos meses. Las evaluaciones iniciaron el 7 de diciembre y se extenderán hasta el día 20. En la crónica rosa desde la mañana de Federico, uno de los temas principales de análisis junto a Isabel González, Paloma Barrientos y Beatriz Miranda fueron las polémicas declaraciones de Ángel Cristo en el programa de viernes. Entre muchas otras cuestiones, habló acerca de la relación de Bárbara Rey, su madre, con el rey Juan Carlos. Esto, según el presentador, obedece a una operación en contra del rey Felipe la cual tendrá repercusiones directas en su primogénita. La princesa Leonor será una de las principales damnificadas en esta batalla, no tan silenciosa por conflictos de interés, ya que Federico Jiménez Los Santos asegura que todo está orquestado desde las instituciones de Pedro Sánchez, y los medios de comunicación afines para desprestigiar a la Casa Real. Habrá campaña contra Leonor, sin ninguna duda, sostuvo. Habrá campaña contra Leonor, sin ninguna duda.